Los desarrollos que se construyen en la zona conocida como Nuevo Polanco han utilizado calles y banquetas de las colonias Granada, Ampliación Granada e Inruidación de la Delegación Miguel Hidalgo para realizar maniobras de carga y descarga de materiales, colocar escombros y hacer mezclas de cemento. En un recorrido realizado a través de calles como el Lago Zúrico, Lago Andromato y Lago Neuchatel, las calles que alinean con la construcción del templo de Plaza Carso, se puede observar cómo las calles se encuentran cubiertos de tierra y cemento. Se han formado gaches y hoyos en el pavimento y el ruido de los trabajos es fuerte y constante. En la zona se encuentra una cementera, en donde los camiones van a realizar cargas y descargas. La vialidad teóricamente tiene dos carriles, uno por cada sentido, se ve saturada por momentos, cuando coinciden camiones que entran y salen y entre los que quedan atrapados automóviles particulares. A lo largo del carretero de Puerto Baja, los trabajadores han utilizado la avenida para la entrada y salida de los camiones. Durante todo el día, el movimiento para la construcción de Plaza Carso es constante y ha generado inconformidades entre los vecinos. Gracias por ver el video.